A la madre, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre A la pachanda, se puede bailar A la pachanda, se puede gozar A la pachanda, se puede bailar A la pachanda, se puede gozar 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 Mataneros, odio de mi canta, los besos de los santañeros, yo no quiero bailar. La buena bachanda se puede bailar, la buena bachanda se puede gozar. La buena bachanda se puede bailar, la buena bachanda se puede bailar. La buena bachanda se puede bailar, la buena bachanda se puede bailar. La buena bachanda se puede bailar, la buena bachanda se puede bailar. La buena bachanda se puede bailar, la buena bachanda se puede bailar. La buena bachanda se puede bailar, la buena bachanda se puede bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!